Hola chicos, ¿cómo andan? En este video vamos a ver qué tocar en Bajo del Mar con algún teclado que ustedes tengan. Puede ser un teclado, puede ser un piano, puede ser una melódica, o puede ser un teclado que ustedes se pueden descargar en una aplicación, en un celular, en una tablet, incluso en la computadora, pueden ir mirando un poco eso. Ven, fíjense, yo acá tengo uno, y suena bien, así que pueden practicar acá, después cuando volvamos a la escuela, y eso ustedes ya sabrían en qué notas tocar, cuántas veces y demás, y ahí sí lo podrían tocar en el piano que hay ahí, o en alguna melódica. Así que bueno, les voy a pasar a mostrar un poco lo que ustedes tienen, que es esto. Ustedes van a tener dos partes, una que es la introducción, y otra parte que es el estribillo. Para empezar haríamos algo así. Después si alguno quiere otra cosa, haré algún otro video mostrando alguna otra parte. La introducción sería así. Si, 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 la, dos, si, sol, 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 fa, la, sol. Entonces, fíjense que las frases están divididas en dos, acá una y acá otra, ¿sí? ¿Sí? Justamente como se divide musicalmente. Frase uno, frase dos. Fíjense que acá hay un fa que tiene un hashtag, ¿sí? Que en música sería sostenido, que acá lo van a tener, ¿sí? Que es la primer tecla negra de las tres. Entonces, les voy a mostrar cómo quedaría, ¿sí? 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 Entonces tenemos desde si. Y después saliendo de acá tenemos la otra parte. ¿Sí? Fíjense que uso este fa, que es la tecla negra, y no esta. Porque si no, no le va a quedar, ¿sí? Entonces, tenemos varias notas que repite al principio, y después. Pero es el mismo ritmo de las dos partes. Y después vamos con la parte del estribillo, ¿sí? Tenemos lo mismo. Acá le fui dividiendo por frases. Fíjense, acá está la frase uno, frase dos. Acá tenemos tres frases en este renglón. Una, dos y tres. Y así, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos bajo del mar, frase uno. Frase dos. Bajo del mar. Ahora hacemos. Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. ¿Sí? Ahí está. Si no te quieres arriesgar, otra frase. Bajo del mar te quedarás. Mientras nosotros siempre flotamos bajo del mar. Entonces, cada frase de la voz tiene su nota musical. Entonces, como que vayan guiándose por eso. Siempre tiene que quedar igual a lo que van cantando. Entonces, ahora lo voy a ir tocando. Estas líneas que le puse acá es para decirle que son notas largas. Bajo del mar. Pausa. Bajo del mar. Ahí nota larga o una pausa. Entonces, tenemos. Desde la nota así. ¿Sí? Ahí tenemos lo que son las primeras dos frases. Ahora viene esta parte. ¿Ven? Es lo mismo repetido dos veces. Ahí tendré lo que es la primera parte. Bajo del mar. Bajo del mar. Vives contenta. Siendo sirena. Eres feliz. ¿Sí? Y ahora voy con la otra parte. ¿Sí? ¿Vieron que esa parte del final repite una parte que ya hicieron? ¿Sí? Les voy a mostrar un poco eso. Fíjense. Este ranglón, el segundo, y este, son casi iguales. Miren. Si la sol mi. Y acá tenemos si la sol mi. Acá se va a repetir. Si la sol mi. Y acá también. Si la sol mi. Y acá tenemos si la sol si. Y acá tenemos si la sol sol. ¿Sí? Recién esta nota del final es la única que va a cambiar. ¿Sí? Entonces. Ustedes vayan haciéndolo lento. Fíjense que usa mucho las mismas notas. ¿Sí? Tenemos. Van a usar el si. Si la sol la suena un montón. Y el mi. La canción casi es todo eso. Y a veces le agrega el fa sostenido. Tiene un fa sostenido en la introducción. ¿Sí? Después tiene esas notas que están ahí. Así que bueno. Vayan practicando y que les quede igual al canto. ¿Sí? Aunque no lo canten encima. Porque es difícil cantar y tocar a la vez. Vayan como pensando y que les quede bien. Tan 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 tan. Tin tan tan tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. ¿Sí? Así que bueno. Vayan practicándolo. Y. Y mándenme algo. Si puede ser un pedacito. Algo. Y entonces yo les voy. Y los voy corrigiendo. ¿Sí? Así que bueno. Espero que les guste. Esta aplicación entonces la pueden descargar en el celular. Ponen por ejemplo en la Play Store. Ponen teclado piano. Piano. Algo así. Y les va a aparecer. Perfect piano. Piano roll. Algo así. Y tienen un montón ahí de opciones para descargar. ¿Sí? Mientras que sea un tecladito como este. Va a servir. Así que bueno. Espero que les guste. Y bueno. A practicar. Nos vemos.